Música Dibujo isométrico en AutoCAD En este tutorial te enseño como dibujar en el modo isométrico y también a como colocar los textos en isométrico Para hacer dibujos en isométrico en AutoCAD necesitamos pasar al modo en isométrico Esto lo podemos hacer en dos formas La primera es abriendo Drafting Settings con OS Nos vamos a la pestaña de Snap and Grid y en Snap Type tocamos en isometric snap y damos OK De esta manera pasamos a la vista en isométrico La segunda opción es escribiendo el comando que es Snap Steel Nos va a pedir dar un valor, el ortogonal es 0, así que damos 1 para isométrico De esta manera ya estamos nuevamente en el modo isométrico o vista isométrica Con la tecla F5 puedes pasar a las tres orientaciones para realizar los dibujos en isométrico Verifica que está encendido el orto mod, de lo contrario activalo con F8 Con Line voy a trazar un cuadro de 5 metros Cambio de orientación con F5 y ahora voy a realizar un cuadrado en vertical Vuelvo a cambiar de orientación con F5 y dibujo el cuadrado vertical en isométrico Ahora te voy a enseñar a colocar los textos en isométrico En este dibujo yo tengo los textos que voy a orientar en isométrico Tengo cuatro textos con rotación en 0 y dos textos con rotación a 90 grados Puedes cambiar al modo ortogonal si quieres Comenzaré orientando los textos en horizontal Selecciona el primer texto y en las propiedades en rotación pongo 30 Y en oblicuo pongo 30 Seleccionamos el segundo texto y en las propiedades colocamos en rotación 330 Y en oblicuo 330 Tocamos el tercer texto y en rotación ponemos 330 Y en oblicuo 30 Seleccionamos el cuarto texto y en rotación ponemos 30 Y en oblicuo 330 Y en oblicuo 330 Cambio al modo isométrico con Snap Steel para alinear el texto En valor damos 1 Ahora orientamos los textos verticales que ya están a 90 grados Tocamos el primer texto y en oblicuo ponemos 330 Tocamos el segundo texto y en oblicuo ponemos 30 Tocamos el segundo texto y en oblicuo ponemos 30 De esta forma podrás trabajar cualquier plano isométrico que requieras para tu trabajo Gracias por ver este tutorial Espero te haya servido Por favor ayúdame a compartir este video Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dar like Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!